Yo les vengo a presentar el meatloaf, muchos lo llaman torta de carne o carne molida horneada, pero el nombre es meatloaf, entonces normalmente aquí en la costa atlántica lo cocinan para eventos como banquete y para navidad. Lo puedes servir con macaroni horneado o macaroni con queso, ensalada de papa, platano de gloria y la carne, o platano frito o su respectivo lechuga, eso ya es opcional, pero lo tradicional aquí nosotros lo comemos con macaroni horneado, el meatloaf, ensalada de papa y el platano de gloria. Yo opcionalmente hago una en salsa roja y yo lo he hecho encima, pero eso ya es opcional, eso ya no es, si uno lo quiere seco o uno lo quiere mojado, como dicen. ¿Cómo se prepara este platillo tradicional? Primero lo esencial de este platillo, tienes que ver el tipo de carne molida, porque hay carne molida que tiene mucha gordura, entonces si la carne tiene mucha gordura no les recomiendo hacerlo, eso es lo primero que tienes que ver cuando vas a hacer el meatloaf, si tiene mucha gordura, porque normalmente en la carnicería lo hacen con la parte gordo de la carne de res, entonces si la carne no tiene eso, es una buena opción para comprar la carne, porque si lo haces con esa gordura, cuando lo pone a hornear se pone pequeño, lo va a ver grande y cuando se consume mucho porque la grasa se sale, entonces yo lo hago con galletas de soda, el pan carne molida, lo puedo hacer con pan, tradicionalmente lo hacían con pan, pero mi opción es galleta molida, galleta soda, lleva huevo, lleva leche, lleva cebolla, chiltoma, ajo, consumé, pimienta negra, ketchup, todo eso al gusto, todo eso y yo le he hecho queso amarillo también, pero eso ya es al gusto, la ensalada de papa, igual, mayonesa, papa, huevo y su mostaza y leche, pues el macaroni horneado no lo tengo aquí, pero el macaroni pues casi igual, se licúa todo lo que es cebolla, chiltoma, ajo, apio, pimienta negra, consumé, huevo, huevo tiene que ir para que se pueda pegar bien y cuando lo corta, se corta muy bien, el secreto de esto normalmente se tiene que hacer un día antes o lo puede hacer tempranita en la mañanita, pero se tiene que poner frío para cortarlo, si lo cortas muy caliente se va a aplastarse, se va a mirar feo en el plato porque no se va a pegarse muy bien. Gracias.